En el día de ayer domingo, ahora 10.30 aproximadamente, Comisaría de Quitilipi toma conocimiento de hallazgos de dos cuerpos en zona rural de Quitilipi, aproximadamente a 3 kilómetros de la planta urbana hacia la ciudad de Presidencia Roqueza Espeña, por ruta, es ruta nacional 16 que es de tierra y corre en forma paralela a la vía. A 3 kilómetros, como digo, de Quitilipi, en un campo, estaban desde la ruta ingresando hacia un campo a 200 metros aproximadamente, en zona de malezas, en zona de bosques, se contata la presencia de estos dos cuerpos que fueron hallados en primer lugar por un lugareño que transita por un sendero interno del campo, llamó la atención del mismo los cuervos y el olor nauseabundo, se aproxima al lugar y, bueno, contata la veracidad, contata la presencia de estos cuerpos, comunica a Comisaría de Quitilipi y el personal policial en compañía de este lugareño hallan estos dos cuerpos. Se tratan de dos femeninas de entre 20 y 30 años aproximadamente, en avanzado estado de descomposición. Arribó al lugar el gabinete científico de la ciudad de Espeña, junto con el médico policial y se establece que aproximadamente los cuerpos fueron arrojados allí en un tiempo de 48 horas en adelante, estuvieron a la intemperie, como le digo, en avanzado estado de descomposición. Hasta el día de la fecha no podemos establecer la identidad de ambas. Hoy en el gabinete, en el INSIF de la ciudad de Resistencia, se va a practicar la autopsia y tratar de lograr la identificación de las mismas a través de métodos científicos. Eso es lo que tenemos hasta la fecha. Y alguna línea de investigación todavía no tenemos pistas firmes sobre cómo ocurrió el hecho. Y vamos, una vez identificadas, sí vamos a empezar a trabajar en ese sentido. La verdad que es un caso sumamente dantesco. Hablé con otros colegas suyos y en la experiencia que nosotros tenemos en los años del Ministerio Público Fiscal, es la primera vez que se recuerda un caso que aparezcan dos cadáveres de dos personas femeninas ubicadas como se lo ubicó en Quitilipi. Está trabajando la fiscal de turno, la doctora Lupi, que por jurisdicción le corresponde. Y los elementos que hallaron de acuerdo al lugar y también teniendo en cuenta los trabajos de autopsia, estamos en presencia de un caso que para desentrañar tenemos que derivar en bastantes aristas. Por ejemplo, verificar si no estamos en presencia de trata de personas, cuestiones de droga, porque hay todo un sistema que nos llama mucho, mucho la atención en la aparición de la forma de estos cuerpos. Y no hubo ni una denuncia de esa aparición, ¿es llamativo? Esto es llamativo y nosotros desde el primer momento se estableció una conectividad con todas las comisarías de toda la provincia del Chaco, incluso estamos trabajando con provincias vecinas también, a efectos de verificar las denuncias, exposiciones sobre aquellas personas de sexo femenino en ausencia de su hogar. Aprovecho también este medio para que cualquier persona que puedan aportar los datos de alguna persona femenina que no se encuentren ubicada en su hogar, se acerquen a la policía, porque a partir de allí también van a ser importantes para poder identificar. Es una hipótesis de que fueron, como comúnmente se dicen, ubicadas en el sector, que no fueron ahí ultimadas. Pero esto va a surgir de la investigación. Son los primeros premomentos donde se está trabajando con todas las aristas, incluso también con los lugareños para determinar en ese sector donde se lo ubicó, si es un sector de mucha visibilidad, de accesibilidad con las personas, quién circulaban, hacia dónde va. O sea, todos sus elementos hacen que estemos trabajando. Y realmente es una cuestión que nos preocupa mucho por la situación, hemos tenido otros casos de homicidio, pero en una situación donde aparezcan dos cuerpos femeninos en esa característica, así en la provincia, es la primera vez. A partir de allí utilizaremos los otros elementos que tenemos también para lograr verificar la identificación, primero los cuerpos, y a partir de ese momento empezar a reconstruir quiénes eran las víctimas, cuál fue su historia de vida, en qué trabajaban, a qué se dedicaban, de qué sector son. Bueno, eso es un trabajo que lleva su tiempo. Sin duda no lo vamos a acejar y tenemos que ver primero en la zona y a partir de ahí se va descartando los sectores porque desconocemos realmente en este momento si son oriundas de Quitilipi, oriundas de Saspeña, de la zona. Así que en ese trabajo estamos y le dije hoy a otro colega suyo, la fiscal Lupi tiene no solamente el apoyo de todo el cuerpo forense del Poder Judicial, sino también de todo el cuerpo de fiscales de la provincia para que trabaje con ella y colaborar con ella.